El fuerte incendio que originó el impacto de un rayo en una refinería venezolana ubicada en el estado de Arzogtágeti ya se encuentra bajo control. Así informan las autoridades locales y directivos de la empresa. Antes, la información se propagó por las redes sociales con imágenes de las llamas publicadas por los usuarios. El vicepresidente de la planta indicó que el incidente no reportó heridos ni daños mayores en esta instalación.